bienvenidos gente como están aquí está el tratador ultra tiro loco muriendo y vamos a empezar a jugar este pequeño parkour porque hay un chingo de gente aquí y vamos a ver qué trata al inicio igual que tú antes está poncho el nuevo juego ya no encuentras el link postar en el chat qué pedo que no me que muero cada vez que entro ahí está ahora agarro bandera y ahora me vengo para acá no mueras no hijo de pupuya corre 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 sin parar eso y hay ultra tiro loco también aquí hacen trampa todos y se van por un lado no pues yo no sabía que había tanta gente güey pero por eso yo por eso siempre me meto a los a los a los parcos recientes recién publicados porque hay menos gente ahí y son más fáciles de grabar donde decides un juego güey ahí hay una hay una parte que dice reciente y dice tops y no sé qué qué pedo con esto cómo llego allá la virgi hasta me caí bueno mames no 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 es que tengo que ir más para atrás brincando brincando la cuerda hay que hacerle así por qué me viste caer me viste caer hay que hay que hay que entendí hay que irnos por aquí yo así como que ya entendí y no entendí ni más eso mira nomás que chula llegué hasta arriba voy a buscar a ver voy a buscar uno de esos de parkour recientemente vamos 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 gente vamos 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 gente vamos 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 gente ahí está la bandera madre mía él agarra que dice la gente que está tan callada en serio en serio son unos forever salón están muy callados no puedo pasar esto de las faricón como pasar que si güey es que es el alumno de coffee güey creo que coffee ya está harto de que le digamos eso güey no crees o sea que se aguante vamos 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 empajada esta pista debe estar bien larga güey así como Kekogama como algo suele pasar que Kekogama te joda suele pasar que Kekogama te joda yo por eso prendí un reidolito por los moscos no manches santos reidolitos el que inventó un reidolito güey no mames se merece un premio nobel güey no mames ya iba a llegar ahí estaba la bandera estaba tan cerca y tan lejos al mismo tiempo tan cerca pero tan lejos yo lo sé chico yo lo sé pero ya estamos acá para que terminen el otro o juegala tú mientras para que agarres la no si por eso ya yo no estoy jugando esto para que hagas tanto si el de bloy está calladito ya se desconectó que onda es que le gusta oír pláticas nos está grabando para después utilizarlo contra nosotros skype skip 10 levels no no la creo no me la creo yo hay un portal güey que dice brinca 10 niveles güey y yo no 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 me la creo a veces son trolls ¿quién habla ahí? ¿quién es yo? ¿Milu? ¿o quién? ¿quién? ¿quién? a ver Lola ¿Dami León? ¿Dami León? ¿cómo estás? ¿qué te pasó? ¿estás enfermo? ¿qué pasa? nada ¿te veis ahí todo ahí como que recién despertado o no sé ay güey ¿qué onda? eh acéptame la solicitud de Kogamba primero tengo que subir de nivel güey tengo full todo y ahorita subo de nivel y al rato te acepto pero pues puedes entrar a las que están pasando por aquí ahí los chavos están pasando en el chat nomás que ahorita entramos porque estamos en una y habla ¡ah! maldito sea cada vez que sale el x pego en el cuerpo güey ¿cuánto subirá de nivel? 0 estoy en las bolas güey estoy brincando en las bolas no sé que nadie ya pasa es que te digo que está bien largo ay la cagué está bien largo a ver sí se ve que todavía le falta media hora de juego listo ya estoy ahora sí ahora vámonos a tomar por fruta a tomar por fruta ¿por qué la cagada? te vuelven loco estas pistas ¿qué onda con los perros güey? se están comunicando por el Skype los perros de cada casa de aquí les rampa se escuchan es que tienen un oído mejor güey esos cabrones el olfato 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 creo que hay que brincar así para pasarla ¿por qué no? me deja wow la cagada la cagé 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 la mejor palabra del mundo la cagé 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 por favor acabo de saltar el pie Me acabo de saltar 10 niveles Si te salto o era troleada esa Si me salto A ver donde estas De con Gohan Gohan siento que no salto 10 niveles Gohan es el troll de esta pista No le creas Como puedo personalizar mi esquina A mi gusto Comprándolo o desde tu perfil Hay una opción pero no te la recomiendo Porque luego queda todo bien feo Si no sabes personalizarlo Llegué perfecto A ver a ver Que pedo con esto wey Porque estoy yendo Me caí Yo no he pasado por esa parte No se si sea otro parkour O sea una troleada Si 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 No Pero que pedo Oigan y yo no puedo llegar Y unirme a su partida Así como así Bueno más entra Está en el chat De la penúltima creo Yo soy chileno ¿Cierto? ¿Quién es chileno? Yo Sigo que creo que Sí Él es chileno ¿Por qué? ¿Por qué está yendo para atrás Ultra's Digo loco? Ah que me salté de 10 niveles Y no sabía para dónde era Si era para atrás ¿Qué pedo? Lo estoy viendo que viene ¿Cómo se llama la partida? Se llama Wind Original Wind Algo así ¿no? Los seguidores de bardos A la verga Puros pervertidos Eso sí Ah ya sé Maldita sea Original Wind Parkour ¿Qué? Original Wind Sí Usan el de soltar 10 niveles Para que nos alcances Porque yo No lucé Y ya voy a llegar A donde estaba aquel Oye está muy larga Este pequeño parkour Hasta ni hay ganadores No ha habido Ni un solo ganador Ni un chingo de gente Tal vez sea infinito Tal vez sea infinito No mami Ya llevamos 11 minutos En esta pista ¿Qué? Ultra Ultra ¿Te acuerdas Que me dijiste Que la foto Que te vio No la encontraba Sí La encontré Fotospervertidos.com No mira Mira mi emoción Es de Steam Oh Qué interesante Hay cuatro Hay cuatro opciones ¿Cuál aprieta? La azul La roja La azul La azul La azul La que tú quieras Porque son equipos La que decía Tu corazón Yo soy en el verde No, maldita sea Yo voy a llegar Suele pasar al inicio Vamos, vamos ¿Dónde estás tú? Que me he visto morir No hables de la chuya Nomás es mía Como salto Pero que no Que no me caigo Al este Pues Hay mañas Para cada tipo De salto Hay mañas Pero es que me caigo Y me muero Ah, no sé No sé No has visto Los videos De cómo hacerlo Hola chicos Bienvenidos A un tutorial De cómo saltar En Kohama Solo tienen que Al espacio Espero que el video Les haya gustado Qué pedo Chucky Tutoriales Cien mil visitas Ya sé ¿Verdad? Como los tops De servidores De Minecraft ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué pedo Con mi vida? Ah, ya me acordé Cómo saltar ese Güey Ya me acordé La estoy cajeteando Aquí es así ¿Dónde están todos? Venga Ustedes Ya veo el final Ay, no es el final Es otro troleada Ah, no puedo pasar La primera fase Es tan difícil Todas están difíciles Está el experto Está el experto Está en modo Poncho el Rex Claro Solo en mi mente Veo tanta gente Por aquí Veo unas pirámides No está ahí Del mundo Del mundo Cogamero 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 Vamos, vamos, vamos Ya voy a llegar Ya voy a llegar Upale pichón Si se puede Si se puede Si se puede Creo que La cajetía Creo que esto Me va a llevar A donde pude haber Brincado Para Para ir más rápido Sí Esto me lleva De regreso No Skip to end ¿Cuánto vale? Diez mil No, yo tengo diez mil Me falta dinero todavía ¿Y yo qué? ¿Llevo gente a esto? ¿Dónde estamos nosotros? Con madre Sí, empezó a usar Es molestar Es internet Suele pasar La cajetía La cajetía La cajetía La cajetía Está la bandera Aquí adelante Y la cajetía Que se arrola Venga Va a hacer una cosa ¿Qué? Venga gente Empezó a jugar One, two Minecraft Y vos derrolas No, amigo Ahorita no Ahorita no Ahorita no, chavo Ahorita no Ahorita no, joven Ahorita no, joven Me ven Me cajetía Estoy enviando Mensajes A su A su Player Ay, otra vez Hablando de eso No, no Para ver Sí Y Ese juego Te tiene Emproblemado Con todo La cajetía La cajetía La cajetía ¿Por qué te aburriste? Porque estás Perde y perde Ultra Te alcancé Ya sé Así suele pasar Voy a pasar Voy a pasar esto Lo voy a pasar Lo voy a pasar Lo voy a pasar Y No Yo voy a llegar Hijo de la pupulla Madre Ahí estaba la puta Bandería Ahora tengo El problema De que no sé Dónde es el final Equipo azul Ganador Y se acabó La 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 Tortura Gané 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 sin hacer nada Pero bueno Aquí está toda la raza Llegando ¿Por qué? Van a morir todos Pero bueno Espero que les haya gustado este video Nos vemos hasta la próxima gente Bye bye Chau